El Día de la Mujer era una fábrica, protestaron por condiciones de trabajo y les cerraron la puerta y se quemaron vivas adentro. Y pelearon hasta el último momento. Entonces, por respeto a esas mujeres, se conmemora. Que me parece bárbaro que las mujeres tengamos un día y que nos festejemos de alguna manera, me parece bien. Pero no hay que olvidarse de que el origen de esto no es una fiesta, es una tragedia. Mirá, yo no soy feminista, te lo digo desde ya. Es decir, no me interesa ser más que ningún hombre. Lo único que quiero es que los hombres sean iguales que yo. Y que yo tenga los mismos derechos. Por eso me parece bárbaro las actrices de Hollywood, por ejemplo, que pelean por tener los mismos sueldos que los actores. Y es muy justo, porque trabajan los dos igual. Pero hay muchísimos lugares en el mundo donde todavía las mujeres ganan en el mismo trabajo. Centavos menos, pero no importa, así sean cinco centavos. Es el hecho de decir, ¿por qué tengo que ganar menos? La OIT dice, las mujeres trabajan ocho veces por día más que los hombres. Porque siguen con su rol de mujeres, su casa, sus hijos, y al mismo tiempo sin trabajo profesional. Usted, después al laboral, se encuentra con denuncias, se encuentra con despidos. A la hora de hacer el reclamo, ¿quién se tiene más en cuenta, al hombre o a la mujer? A la hora de despedir, ¿a quién se despide primero sería la pregunta, al hombre o a la mujer? La mujer, por supuesto. Cuando hay una familia con varios hijitos, las mujeres, las hermanitas, tienen que cuidar a los chiquitos. Y nadie le dice a un varón, anda a cuidar a tus hermanitos. Los varones se han mantenido, han cambiado. Yo debo reconocer que han cambiado y han cambiado para bien. Por ejemplo, ahora es común que un papá vaya a llevar a su hijo a la escuela, que vaya a una reunión de padres. Yo siempre decía, es una mentira decir reunión de padres. Si los padres varones no van nunca, tendrían que decir reunión de madres. Pero bueno, ahora se está convirtiendo en reunión de padres en el sentido que van ambos. Festejémonos, es un día para acordarse que, ¿cómo te diré? Que es bueno ser mujer.